Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base en el canal y estamos en el mapa de Oregon jugando con Grizzlock Amigos y amigas, Grizzlock, que no sé si lo he dicho bien Me he pillado la M249, pero no me apetece mucho jugar con la M249, eh, prefiero jugar con su arma principal, que también es un arma top, sinceramente Pero de momento no me apetece jugar con la M249, me la he pillado por simplemente reflejos de ser una de las armas que más utilizo, ¿no? Pero realmente no me apetece, no me apetece jugar con esta arma, aunque sea increíblemente buena Pero bueno, lo que os digo, prefiero utilizar otra, la verdad, prefiero utilizar su principal, que es la polla Vale, perfecto, vamos a... habrá roto esto, supongo, ¿no? Habrá roto la esta, supongo, ¿no? Vale, perfecto, ¿tenemos una persona aquí? No, ¿verdad? Ok, me encanta, tenemos aquí un dron, ojo con el dron este Vale, ojo porque van a estar en armería, eh Van a venir por abajo y nos van a meter C4 Vale, está por abajo mi colega, así que tenemos... tenemos cobertura ¿Va a pushar a alguien esto? Vale, tenemos una persona en ataque, ¿no? ¿Vale? Ok ¿Vale? Tengo unos blancas Tengo otro aquí conmigo Vamos Buena, 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 ve una Me gusta, eh, no sé ni lo que he dicho, pero me gusta Hemos ganado, que es lo importante Calma, chavales, calma Pido calma, ¿vale? No hay que ponerse nervioso Vaya, ya me ha salido En algunas situaciones, eh A mí me pasa, a todos nos pases Y al mejor jugador del mundo también le pasa, pero calma ¿Vale? En el momento que me he cargado al... al... Bandit Ha sido buena Pushear rápido a la rotación, pero a la vez no Me explico Casi nos llevamos al Jägger, pero casi morimos Entonces Es preferible Es preferible Perdón, que no se hablara En el momento que nos cargamos al Bandit No piquear eso, que piquearlo Os voy a explicar el porqué En el momento que nosotros Acabamos con la vida del... del Bandit El pavo directamente El pavo directamente Eh... que está en niños Sabe que hemos tomado ático ¿Vale? Da igual que esté comunicado Que esté en Discord o que no esté en Discord ¿Vale? Pero lo importante Y... y... y lo más Lo que necesitamos saber Es que en el momento que Nosotros nos hemos cargado al pavo de ático El pavo de niños que lo tenemos al lado Y que le podemos piquear y matarlo Pero ese pavo Va a saber en el momento que nosotros Acabamos con la vida de su compañero Que está en ático Va a saber que estamos ahí Simplemente tiene que holdear un ángulo Y matarnos ¿Vale? Bueno, pues ese pavo no nos ha matado Porque estaba distraído Estaba... eh... Yo no sé Eh... en otra cosa ¿Vale? Pero piquear ahí Eso es un error De primeras Otro error que he tenido ahí Otro error No utilizar la habilidad de Greylock El momento que tomamos ático En ese momento Antes que piquearle al pavo de niños Que nos tiene ya ángulo cogido O que nos debería de tener ángulo cogido En ese momento Lo que tenemos que hacer Es tirar una habilidad de Greylock A la rotación de niños Para que el pavo no te pueda pusear Y otra habilidad de Greylock Eh... En las escaleras traseras Y otra habilidad de Greylock En la rotación de blancas Para quitarte sitios Para ir eliminando sitios Por los cuales Te puedan pillar desprevenido Entre comillas ¿Sabes? Eh... Son cosas que... Que... Que ni yo mismo En ese momento Porque son momentos de tensión Pues... pues... Eh... Pensamos Pero hay que hacerlas así Hay que hacerlas así Si te quieres asegurar una ronda clean Y que no... Que no se te complique el temario como tal ¿Sabes? Es tan simple como eso Vale... Eh... Dame un segundo, bro ¿Dónde está este señor? Dame un segundo Vale... Lo tenemos a mi derecha Ok Bro ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué me he quedado...? Dame un segundo, ¿eh? Me quiero ir porque El lesión y la valquina Nos van a venir por abajo Vale... Lo tenemos en la puerta Este pavo Lo tenemos en la puerta Este pavo Muerto Vale... Ojo... Armería, ¿eh? Que no me pille, porfa Vale... Calma Cortamos rotación ¿Todo bron? No Tengo bron, pero... Oh, tengo bron aquí, perfe ¿Tengo a alguien en armería? No tengo a nadie en armería, perfe Vale... Creo que es como está el temario por acá Tengo un unático, ¿cierto? Cierto Perdón... Último va a estar por atrás, bro Último va a estar por atrás, bro Vale... Vale... Está subiendo... Lo B ¿Vale? Ok Garza Tiene que recargar 3, 2, 1 Ok Vale... Sí, señor Buena Bien, me gusta Bien, bueno ¿Cómo hemos jugado esto? Bueno A ese lecho me lo tendría que haber cargado mucho antes No sé por qué me he quedado quieto con la puerta, la verdad Bueno, sí Lo hemos jugado bien Lo hemos jugado bien A ese gollo me lo he quitado encima Que me iba a joder mucho Y... Y bien Bueno No está mal, la verdad Perdón, gente Pero es que acabo de comer Me he comido una hamburguesa Con patatas Muy top, la verdad Gente Peso 70 kilos, tío Lo siento por cambiar tan drásticamente de tema Pero es que lo tenía que decir Porque hoy me ha sorprendido mucho Chavales Esto lo iba a comentar por Instagram Lo iba a comentar también por aquí Pero mucho después, ¿no? Hasta que no había un cambio radical Iba a decir No sé ni hablar No, pero En cuanto Joder En cuanto yo note un cambio radical en mi cuerpo Lo subiré a Instagram Me echaré una foto Y lo subiré a Instagram Ya sabéis que yo no soy mucho de hacer ese tipo de cosas Pero Tío, lo quería decir Porque En tres meses En tres meses, ¿eh? En tres meses entrenando Todos los días De hecho, no prácticamente todos los días Llevo entrenando todos los días El último mes Mes y medio Llevo entrenando todos los días Todos los días He bajado He bajado Siete kilos Pesaba setenta y siete He bajado Siete kilos Gente Siete kilos Qué barbaridad Increíble Qué auténtica barbaridad No sé Es que me he mirado hoy al espejo Bicho Hostia Me veo diferente Me peso Setenta con tres Me ponía Y oye La madre que me parió Tú Yo ya Es que He llegado al punto En que hago ejercicio Por Tipo porque ya me lo pide el cuerpo Todos los días ¿Sabes? Y yo ya no lo hago Por Ir a pesarme a la báscula En cuanto termino de entrenar No sé de eso Porque es que No busco eso tampoco Simplemente busco estar Conforme y bien Conmigo mismo ¿No? Y que no tenga Ese complejo Que tenía antes De decir Tío Podría estar mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero estar a gusto con mi cuerpo ¿Sabes? Y poco a poco Me lo estoy notando Me lo estoy notando La verdad Y me siento muy contento Muy a gusto Y lo iba a comentar Dentro de unos meses Cuando estuviese muchísimo mejor Pero tío Lo he visto esta mañana Me ha sorprendido Y he dicho Tío Lo quiero comentar ¿Sabes? Lo quiero comentar Porque me parece la polla Y Y quiero comentarlo ¿Sabes? Y La he cagado Pero bueno Dame un segundo ¿Vale? 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 Miembro de los enemigos Bueno Me gusta Y la verdad Que Estoy muy contento Estoy muy feliz Sinceramente Por eso ¿No? Porque Joder Ya Era cosa mía ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya era cosa mía De 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 Verbe Los días que iba a verme Al espejo Porque eran pocos días Pero de levantarme Y decir Tío ¿Cómo me molaría Tener un buen cuerpo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tío Me molaría mucho 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 Y Lo estoy consiguiendo Poco a poco Amigos Lo estoy consiguiendo Poco a poco La verdad Y nada No sé por qué lo he contado Porque como digo No tenía pensado De Contarlo Ni nada Pero me siento muy orgulloso Tío Me siento muy orgulloso De mi trabajo De mis cojones La verdad Y Me siento muy bien Tío Me siento muy bien Conmigo mismo Y tampoco he hecho nada Del otro mundo Simplemente hacer ejercicio Todos los días Dejar de comer tanta mierda Y Y ya está ¿No? Porque antes yo comía Muchísima mierda Aparte de la comida y cena Que yo hacía todos los días Y desayuno Por supuesto Sí que es cierto Que entre la comida y cena Pues Pues comía mucha basura Comía mucha mierda De De todo tipo Realmente Y Todo eso era Yo que sé Porque me he dado a mí Por comer Ansiedad Por comer Cuando las cosas no salían O cuando tal Y llevo un tiempo Tío En el cual me encuentro muy bien Me encuentro muy bien Esos golpes De querer comer Siguen estando Pero Pero Mucho menos No sé Me siento muy bien Comigo mismo Y creo que también Eso es por Por lo bien Que está funcionando En el canal Últimamente En los últimos meses Llevamos dos o tres meses Increíbles Y no sé Estoy muy contento Estoy muy feliz Estoy sacando todo La verdad En lo que son estudios Lo que me gusta Lo estoy sacando todo El año que viene Son tres meses Lo que voy a estudiar Y me voy de prácticas Otros tres Y estoy muy contento Estoy muy feliz Con mi vida en general Y está saliendo todo muy bien Sinceramente Y la verdad Que Que esa gran parte También de mi felicidad Es por eso Aparte de por mi Cambio de físico Y lo que me apetecía Verme bien Pues también Eso Lo he conseguido Gracias a Que me vean bien las cosas Últimamente Y la verdad Que es increíble Me encanta esa sensación Ojalá poder tenerla Durante los doce Durante los doce meses del año Pero Es lo que hay Supongo Todo llega amigos Todo llega Eso es así La verdad Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver si podemos cerrar esto Que no sé por qué ha salido el tema Os lo digo porque Simplemente me ha venido a la cabeza Y lo he soltado No tenía pensado hacerlo Ni muchísimo menos ahora Pero no sé La verdad que me he sorprendido esta mañana Y he dicho Tío Joder Que bien ¿Sabes? Olé tu polla ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo como tal Nunca he estado gordo Yo nunca he estado gordo Pero nunca he estado Bien Con mi cuerpo Nunca me ha gustado mi cuerpo Es una realidad A mí nunca Nunca he dicho Hostia Mi puta madre ¿Sabes? Que buen cuerpo tengo Y que bien me siento ¿Sabes lo que te quiero decir? No La verdad que no La verdad que no tío Y ya ha llegado el punto Joder macho Pablo De verdad tío Te pones aquí a hablar Y pierdes tío Es que la madre que te parió Loco Que manera de perder una ronda Por la cara Es que la madre que te parió Y ahora esto les va a ayudar A motivarse tío Y ojo porque todavía La pueden ganar tío Es que la madre que te parió Pablo tío Es que la puta madre que te parió Tío Es increíble Váyatela tú Increíble tío Increíble Y todo por no estar atento ¿Eh? Culpa mía Amigos lo siento Venía aquí a hablar Y se me ha ido Completamente El temario Vamos a Vamos a ir al mismo sitio Vamos a ir al mismo sitio Vamos a ir al mismo sitio Porque ya tengo yo Que esta gente No nos gana otra Te lo juro ya Venga va Vamos al lío tú Vamos a pillarnos Que no pillamos tío Me he pillado Me he pillado antes Una melusi Nada bro Una melusi Es bastante mierda Una melusi ¿No? Es bastante puta mierda Una melusi ¿No? Nos podríamos pillar algo interesante La verdad Nos pillamos un katkan Para asegurarnos la victoria O nos ponemos una thunderbird Una thunderbird No estaría mal tampoco Perdonad eh Pero es que como digo Acabo de comer Eh Voy a pillarme una thunderbird Va Voy a pillarme una thunderbird Me apetece tío Me apetece Me gusta Bueno Vamos a ver que podemos hacer La llevamos con c4 Vamos a ir arriba Y finiquitamos eh Finiquitamos No nos la juguemos No vamos a hacer spamping Ni nada Voy a ver si consigo poner Unas estaciones Kona Creo que se llama Estación Kona Creo que se llama La habilidad de thunderbird Y eso la verdad Voy a ver donde las pongo Vamos a intentar poner Una cien por cien de niños Para rotación de ático Otra en ático Y nada Vamos allá Voy a poner una aquí Cien por cien yo creo Vale Perfecto Esto voy a reflectarlo Vale Me pica la mano Tengo un picazo creo Está toda la mañana Liado gente Con Con unas reformas Que estamos haciendo En casa tío De electricidad Y demás Y he estado toda la mañana Liado tío Toda la mañana tío Estoy grabando esto El mismo día Que lo estáis teniendo Y vengo de estar Toda la mañana Liado tío Con Con unos cambios Que estoy haciendo Aquí en casa De electricidad Y demás Y joder La madre que me parió tío Vale Me voy a poner esto Por aquí No Esto aquí no Voy a ponerlo por aquí Vale Y otra Podríamos poner Donde yo ¿No? Aquí mismo A mi siempre me van a jugar Aquí Vale Ok ¿Cómo lo haría tío Tener empuñadura de ángulo En este Al más loco Vale Vas a llevar Cuidado blancas Ahí tienen fuze Tienen fuze Ojo con fuze Están puzeando Tor Vale Y son big tower Vamos a levantar Hay que dar cuidado Con esto Hay que dar cuidado Con Vale Están ya en ático Esto Es un ático Big or food Vale No lo tiré mal El enemigo El enemigo ha encontrado Una bomba Los atacantes Han localizado Una bomba Vale Muerto esto Ace es 1hp En la muy top De la muy top De la muy top Me tiré a peña El pavo Vale No big No big Eso Como me venga blanca Tiene braño No big ¿No? No es Yo No No Ni 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 El tiempo acaba en 10 segundos 5 segundos y fuera ¡Noooo! ¡Qué pena, bro! ¡Fuck! ¡Dios! Nah, qué pena, estamos alargando esto porque nosotros queremos, tío ¿No tenían de fuser gente o qué pasa, tío? Le he hecho bien el flick ahí al Maverick, tío pero yo me he pensado que el pavo se iba a ir a niños ¡Bro! ¡Qué hace leyes, tío! ¡Qué hace leyes, brother! No me esperaba que el pavo tomase esa decisión, tío Por eso fui a la rotación Yo fui a la rotación y pasé la rotación porque digo, vale, me va a pusear el Maverick, al Maverick lo mato y el que me queda está en niños, tío Pero no me esperaba que el deático, que era el ace, tomase la decisión de entrar por la puerta, tío ¡Wow! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Yo al que me quería cargar porque lo había escuchado en el último momento era el Maverick que le he hecho bien el flick pero el ace, tío, me pensaba que iba a ir a niños, tío me pensaba que iba a ir a niños el pavo, tío ¡Mala suerte, loco! ¡Oh! Podría haber ido a reanimar al pavo también, tío porque yo me pensaba que me estaba holdeando blancas yo me lo quería rushear pero es que el pavo se había ido a principal, tío el pavo se había ido a principal, loco ¿Sabes? Yo me lo quería rushear porque estaba en un 1 para 2 entonces digo, vale me cargo al de blancas que me va a estar mirando el ángulo de futbolín y me lo llevo, ¿sabes? porque no se va a esperar que le juega agresivo pero el pavo se había ido bien, bro ¿Sabes? Me lo ha liado, tío me lo ha liado, brother qué mala suerte, tío bueno es lo que hay, supongo, ¿no? Vamos a poner esto aquí ¿Mala? Me hará tiempo, tío ¿Me matarán? ¡Ajo! Vale, espera, ¿tá? Mejor me puedo llevar a alguien Ahí tienen glad Ok Vale, estamos Qué perra, bro Qué perra, bro Están puceando aquí, ¿eh? Están puceando atrás Están puceando atrás, tío Vale Vamos a matar ahí Estamos bien, ¿no? Están bien posicionados Aguanta, bro Alguien tiene que estar en la mira No, bro ¿Por qué haces eso, bro? No lo he matado, bro Están puceando atrás, ¿eh? Están puceando atrás ¿Va? Me tendría que haber llevado Me tendría que haber llevado Ese pavo, tío Vale Vamos a aguantar aquí Ok Está puceando Toro grande Vale, vamos a aguantar Estamos bien Vale 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 Vale, queda la higiana y el maverick El maverick está en meeting Y la higiana Y la higiana Se ha ido Se ha ido de Vale Ya sé dónde están los dos Both on meeting Vale 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 Bueno One more It's a man It's a man Víctor Don't push Lo tienen Buena, buena Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo La ex suscripción se agradece Una partida de 22 minutos La madre que me parió Hijo de la grandísima Cómo me gusta alargar las cosas Esto es increíble, macho Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo La ex suscripción se agradece Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el cariño A los vídeos Al canal Ya sabéis que una buena suscripción Pues se agradece muchísimo Activar la campanita también Para que os llegue La notificación De todos los vídeos que me van a subir Al canal Y también Me podéis seguir Por todas mis redes sociales Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós